¡Suscríbete al canal! ¡Se va a atacar! ¡Suscríbete al canal! Debería despejar la zona antes de empezar a bajar a los rehenes de la noria. ¡Suscríbete al canal! ¡Se creerá super guay con todos esos movimientos de murciélaguillo! ¡No la quería capaz de algo así! ¿Qué diferencia hay entre pasar tiempo con ello y dedicarle tiempo? ¿Cómo es la trena de lluvia que no sé qué es la ocasión? ¡Ah! ¡Es ella! ¡Epa! ¡Trián! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡No hay explosivos en la... ¡Apesta! ¡Estoy siendo un ratito! ¡No hay explosivos en la... ¡Apesta! ¡No hay explosivos en la... ¡Apesta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Apesta! ¿Qué pasa? Te lo haré saber. ¿Qué pasa? 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 Seguro que le ha dolido. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Debo piratear el terminal para liberar a los reyes. Robin encontró al Joker. Es muy probable que tenga a mi padre. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.